Siempre fue Igual a hoy Las diez Las diez me encontró Callarse Por no hablar Buscar un fuerte Ir hacia otro lugar Así ella supo Que su príncipe era un ángel Venido de otro mundo Pasados Diez minutos de la nieve Las calles se llenan de vampiros Cegados por la sed De pronto Ha oscurecido Y solo se oyen bajo los pies Rumores de aquel río Y un príncipe encantado Acepta la pasión Acepta la pasión Que le llega del otro lado Es cuando el corazón Le dice Que le ha oído Es música Que viene viajando Por los caminos De nuevo Son las diez Nos vamos A recoger Que este mundo Que este mundo Se ha vuelto del revés Y así ella supo Que su príncipe Encantado Era un ángel 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 Amén.